Tanto tiempo vacilé en responderte, tanto tiempo me llamaste y yo dudé, pero ahora postrado en tu presencia, puedo ver con claridad tu voluntad. Tú me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz, sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy Señor Jesús. Heme aquí Señor Jesús en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti. Tú me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz, sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy Señor Jesús. Heme aquí Señor Jesús en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti. Heme aquí Señor Jesús en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti. Tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti.